Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 32 de la serie Survival Vanilla en la 1.19 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior estuvimos haciendo una granja automática de melones y calabazas para obtener unas poquitas más esmeraldas. Aquí veis que esto está funcionando, aunque ya he cogido bastantes y las he comerciado, ¿eh? También estuvimos consiguiendo cuarzo para acabar de rellenar todo este suelo. Fijaos que ya tenemos el suelo por aquí todo bien preparado. Y entre episodios pues he estado cogiendo un poquito más de cuarzo, ya veis que tengo 130 niveles. Y bueno, tampoco es que haya conseguido demasiado, pero algo es algo. Fijaos que tengo por aquí cuarzo de este normal, el liso, tengo ya casi un cofre doble. Y de los pilares de cuarzo también tengo esto, que de esto no tocamos nada, pero esto sí lo vamos a empezar ya a utilizar en este episodio. Así que sin más dilación vamos a empezar con lo que quiero hacer en este episodio, que en este episodio, como ya sabéis, me gustaría decorar un poquito lo que viene siendo pues el hall, ¿no? Todo esto, toda esta entrada, que al fin y al cabo las habitaciones donde van a estar las cosas son estas, el almacenamiento, aquí está la trampa de mobs, ahí está la zona de intercambios, zona de plantas y cosas así. Las demás granjas estarán por arriba, pero esto pues no lo vamos a dejar así, ¿no? Esto necesita tener un poquito de vida, aunque no sea mucho, pero unas cuantas decoraciones. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en este episodio. Así que sin más dilación vamos a ponernos a ello. A ver, lo que tengo yo en mente es empezar con unos cuantos pilares. Me gustaría que tú entrases aquí, ¿no? Y desde aquí pues ya vieras una visión de pilares, aunque bueno, te tapa un poquito la escalera. Pero realmente no importa, realmente no importa porque la escalera se va a ver igual. Entonces me gustaría empezar con unos pilares y me gustaría saber dónde quiero hacerlos. Así que voy a pensar las ubicaciones. Bueno, pues esto es el boceto que tengo hasta ahora. Yo creo que está muy bien porque cuando los pilares estén construidos va a quedar aquí como una especie de pasadizo justo hacia el acuario de los suscriptores y hacia mi estatua y tal y cual. Y también tendremos que poner unos cuantos pilares más en otras ubicaciones. O a lo mejor dejamos solo estos y por aquí pongo otra clase de decoraciones. Es que esta parte se va a quedar muy vacía. Lo que pasa es que también me gustaría ponerle bastante relieve a las paredes en el futuro, ¿no? Poner así como decoraciones, a lo mejor pilares más pequeñitos. Lo que pasa es que como las puertas están puestas tan random, que la verdad que sí que las he puesto un poquito random, pues a lo mejor cuesta un poco porque este pilar de aquí no lo podríamos poner a esta altura. Pero bueno, ya imaginaremos otras cosas. Y en principio creo que solo voy a dejar estos pilares de aquí. Lo demás serán decoraciones de las paredes en el futuro. Vale, por ahora tengo esto. Estructura básica del pilar. Básicamente he hecho por aquí tres bloques de pilares de cuarzo, tres bloques de cuarzo normal, tres bloques de pilares de cuarzo, un pilar de cuarzo así más finito para dar un poquito de profundidad y arriba he copiado lo mismo que tenemos bajo. Ahora vamos a añadir unos cuantos detalles. Estaría muy bien que esto estuviese súper iluminado y además darle un poquito de toque de color que rompa. Aunque también me gustaría utilizar como iluminación las varas estas de Lent. Y no sé si las dos iluminaciones van a quedar bien juntas, pero bueno, por ahora esto va cogiendo forma. Voy a repetirlo arriba. Y bueno, por ahora tenemos algo así. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar ya con las profundidades. A ver, para hacer el tema de las profundidades me gustaría jugar un poquito con la Diorita y ver qué podemos conseguir con esto, porque le va a dar un toque así como más oscurito. Fijaos que la Diorita tiene como una textura así más oscura. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo hacer esto. O sea, si así o así... Está claro que vamos a tapar un poquito de cuarto, pero no importa porque esto va a dar un toque especial. Bueno, bueno, bueno. Ya tengo la parte de abajo y he de decir que me gusta bastante. ¿Veis el contraste entre los dos colores? Aunque los dos son tipos de blanco, pero tienen un contraste muy bonito que queda muy bien. Creo que me está gustando esto. Voy a pasar ahora con la parte intermedia. Bueno, pues la idea es esta. Simplemente he hecho un par de tonterías. He puesto dos muros de Diorita abajo y arriba. Y he puesto una tira de estas de barras de Lendt que quedan así como rollo futurista, ¿no? Y creo que está quedando bastante bien. Voy a imitar esto justamente arriba. Aunque arriba, como va a estar el techo, va a estar un poco complicada la cosa. A lo mejor en el futuro tengo que cambiar el diseño o algo arriba, ¿eh? Pero por ahora vamos a tirar con lo mismo. Mirad qué visión tan bonita. Un pilar majestuoso alzándose en la base. Bueno, vamos a ver. Aún no sé si darlo por finalizado, ¿eh? Pero creo que la visión va a ser espectacular. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a ver qué tal ha quedado. Atención. Ojo al pilar. Ojo al pilar. Mirad esto. Mirad qué bonito. O sea, profundidad, detalles. O sea, nuestra ultra detallado, pero tiene un nivel de detalle alto, ¿eh? No me lo podréis negar. Ha quedado muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es repetir este diseño, que no es muy difícil. O sea, tiene nivel de detalle, pero realmente no es tan difícil. Voy a repetirlo, pues, todas estas veces. Así que creo que os voy a dejar un timelapse. Ahí va. Bueno, el timelapse ha sido una maravilla y el resultado de la base es el siguiente. Fijaos, ya tenemos por aquí estos pilares súper modernos, súper decorados así. Ahora entras y, pues, tienes un pasillo majestuoso y delante justo mi cara. Este beacon de aquí lo tengo que quitar, por cierto. Haremos un capítulo donde iremos a por bastantes withers y la idea para los beacons, esto es pequeño inciso, ¿vale? La idea para los beacons es poner un rayo en cada esquina de la base. Creo que eso sería lo mejor. Y poner así, pues, todas las habilidades. En plan minio rápido, salto, velocidad, para que podamos tener todo en toda la base. Pero, bueno, estos son muchos beacons y eso ya vendrá. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con un poquito el revestimiento de las paredes, ¿no? Tengo aquí varias dudas. En principio voy a poner un revestimiento blanco en las paredes para después poner decoraciones más adelante, no en este capítulo. Y aquí me ha quedado un espacio muy grande que podría rellenarlo con más columnas. Estaría bastante guapo. Lo que pasa es que a lo mejor queda muy recargado. Y este espacio podríamos aprovecharlo para otra cosa. No sé, dejadme en comentarios qué pensáis. Yo por lo pronto voy a preparar los materiales para el revestimiento. El revestimiento lo voy a hacer en principio de... ¿Cómo se llama? Cemento blanco, ¿vale? Y encima de ese cemento blanco ya pondremos otras cosas. Pero, bueno, como por ahora tengo materiales de sobra, esto es bastante fácil. Tengo polvo blanco, tengo todo el que quiera. Solamente tendría que empezar a craftear el cemento blanco. Ahora me preparo una zona por aquí para endurecer el cemento. Ya sabéis, con agua. Simplemente creo que me voy a meter aquí. O no sé cómo hacer esto en verdad. Vamos a ponernos el cemento aquí, esto aquí. Y con los dos botones del ratón, así. Clic, clic. Así me falla. A ver, si me pongo aquí arriba, así. Mejor, mejor. Así. Y una vez tenemos el cemento endurecido, vamos a poner las paredes por toda la base. Ya os digo, esto simplemente va a ser un revestimiento, ¿no? Encima de esto, pues en el futuro ya haremos las decoraciones que tengamos que hacer. A lo mejor, yo que sé, pilares o profundidades o algo. Pero bueno, eso ya vendrá. En principio lo que quiero hacer es que no se vea negro, ¿vale? Que sea todo blanco y puro. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, los avances. Fijaos. O sea, ya tenemos todas las paredes blancas. Es que, fijaos cómo cambia la visión de toda la base, ¿eh? Está claro que falta el techo, pero bueno. Fijaos que ahora vemos los pilares. Y detrás de los pilares ya no está el fondo negro, sino que está el fondo blanco. O sea, está oscuro, ¿vale? Pero es blanco. Y ahora lo que me gustaría es trabajar un poquito en esta zona central. Entonces, he estado preparando por aquí unos poquitos materiales. Bueno, simplemente he estado preparando un poco de cuarzo. Y unas losas de diorita, que es lo que vamos a estar usando. Ya sabéis que vamos a hacer este interior blanco, pero dentro del blanco, si lo hacemos todo del mismo blanco, no va a quedar bien. Entonces, la diorita es un recurso que me está gustando bastante, porque da esta textura que os he dicho antes así un poco negra. Entonces, me gustaría hacer, me gustaría marcar cuál va a ser el pasillo. Que el pasillo va a ir por aquí. Y no voy a empezar por el final, porque así se supone que si tú entras, pues, puedes pasar por aquí. Y no está como esta especie de saltito. El saltito lo quiero poner porque le va a dar un toque de profundidad muy bueno. Entonces, sin más dilación, vamos a poner esto. No os voy a hacer corte como os hago normalmente, porque así vamos a ver juntos qué tal queda, ¿eh? No he probado esto, es la primera vez que lo hago. O sea, lo acabo de pensar y creo que es buena idea. Bien. Pues por ahora, bien. Le da un poquito de profundidad. Puede que el salto quede un poco raro, pero creo que está quedando bastante bien. O sea, la profundidad es necesaria. Ya sabéis que a mí me gustan las profundidades siempre. Bueno, 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 bueno. Fijaos. Una maravilla. Y mirad, se me acaba de ocurrir otra idea. Si quitamos esta hilera de aquí, de tres hasta el final. Ahora, toda esta parte de aquí la rodeo con escaleras de cuarzo y en el centro voy a poner... Iba a poner losas de cuarzo, pero si pongo losas de esto... A ver... Puede quedar bien. A ver, pues esto no es lo que quería hacer en un principio, pero bueno, bueno, bueno. ¿Veis cómo cambia la cosa con profundidades? ¿Veis cómo cambia teniendo esto un poquito más alto y esto un poquito más bajo? Es un contraste totalmente diferente a lo que teníamos antes. Ahora me gustaría tapar estas luces de aquí. Para ello, creo que la mejor solución va a ser poner alfombra blanca. Yo creo que sí, porque la otra opción a lo mejor sería alfombra gris claro, pero el gris claro va a ser muy oscuro para el contraste de blancos que tenemos aquí. Entonces es posible que la alfombra blanca esté bonita. Está tapando un poco de cuarzo, pero no creo que pase nada. A ver, voy a probar poner esto a ver qué tal queda. ¡Oh! ¡Queda muy bonito! Además, la alfombra tiene textura. O sea, fijaos que estos trocitos negros son... Es diferente textura a esta, pero también da un toque de color oscuro muy bonito. O sea, estoy muy satisfecho. Esto está quedando muy bien. Vale, ahora me gustaría saber qué se siente cuando tú vuelves del exterior de la base y te metes dentro. ¿Cuál es la imagen? Atención, vienes volando por aquí. ¡Ojo al dato, eh! ¡Ojo al dato, qué interior me está quedando! Cuando decore las paredes, esto va a ser un espectáculo de base, eh. ¡Madre mía! Vale, a ver, ya que queda un poquito de capítulo, vamos a empezar con el tema de la decoración de las paredes. He puesto estas puertas simétricas. O sea, esta habitación está la puerta justo enfrente de aquella y esta también está justo enfrente de aquella. No se ve mucho porque los pilares están por medio, pero sí, antes estaban un poquito descuadradas porque lo hice un poco aleatorio, pero ya las he puesto bien porque ahora la idea es poner una especie de pilares por aquí. Me gustaría que fuesen todo lo más simétricos posible y me gustaría empezar, por ejemplo, por aquí. ¿Cuál es el centro de esta pared? Vale, acabo de calcular este centro y da aquí. De este punto a esta pared hay 20 bloques. Entonces he hecho intervalos de 20 bloques, aquí hay 20 bloques y aquí hay 20 bloques. De aquí hasta el final no hay 20 bloques, pero bueno, como está en el final no se va a notar tanto, ¿vale? Me gustaría imitar esto en la otra parte, o sea, todas las decoraciones que hagamos en esta parte obviamente irán simétricas en la otra parte. Y la idea sería, pues por ejemplo, aquí hacer un pilar. No sé cómo de grande, no sé cómo de gordo, simplemente ahora mismo lo que voy a hacer es marcarlo. Pilar hasta esa altura, más o menos, hasta justamente la altura oscura. Y a partir de la zona oscura me gustaría hacer una especie de saliente que recorra toda la base por aquí y el saliente obviamente irá decorado e iluminado para que dé también toda esta zona de iluminación, ¿vale? Porque no vamos a tener aquí la pared medio oscura, o sea, tenemos que hacer algo para iluminarla. Y la idea que se me ha ocurrido es esa, aunque esto podría ser un poquito más alto. La cuestión, voy a inventarme un pilar, voy a intentar hacer un diseño de pilar algo parecido a este, pero también que sea diferente porque obviamente quiero distinguirlos y cuando tenga algo en mente más o menos, volvemos y os enseño cuáles son mis progresos. Vale, pues después de darle unas cuantas vueltas, poner, quitar, poner, quitar bloques más o menos he llegado a algo que me gusta, ¿vale? Esto es como el inicio de lo que quiero hacer. ¿Veis? Una especie de pilar con una especie de soporte por aquí. Todo esta estructura, ¿veis? Que es así un poquito circular, irá rodeando la base y en estos puntos de aquí, tanto aquí como aquí, como en tres diferentes que habrá en esa parte más aquí a lo mejor también pongo alguno, estará esta especie de pilares, ¿vale? Esto está sujeto a cambios en el futuro. Si yo paso por aquí y veo que puedo añadir cualquier cosa que quede bien, ya lo haré. Pero por ahora, para darle un poquito de detalle, un poquito de interesantidad a la base, interesantidad, ¿sabes? O sea, hacer algo interesante es darle interesantidad. En definitiva, hacer las paredes un poco menos aburridas, ¿no? Que no sea una pared lisa, blanca y punto. Que tenga un poquito de detalle. Yo creo que con esto iremos bien. Si veis que algo le pega bien aquí, no dudéis en dejarme en comentarios Eh, pues le vendría bien tal cosa. Tranquilos que leo los comentarios. Bueno, pues he estado trabajando un ratito y fijaos, el resultado es... Esto es el antes, así es como estaba antes. Y esto es el después. Atención, ojo al dato. Fijaos, es muy sencillo, pero ¿veis cómo cambia absolutamente toda la base? Fijaos, fijaos el detalle. Fijaos cuando no hay detalle. Mirad si estuviese así. Así no lo podemos dejar. Es que es como del día a la noche. Fijaos, el cambio es brutal. Ahora, lo que voy a hacer es... Vamos a ir dejando el capitulín por aquí. Yo por mi cuenta lo que voy a hacer es imitar todo lo que he hecho aquí en aquella parte para el siguiente capítulo. No tengo claro qué voy a hacer aquí porque si hago un pilar y hago un marco a la puerta que debería ser lo suyo va a quedar muy cerca de estos pilares. Esto es algo que no había tenido en cuenta y vamos a tener que solucionarlo de alguna manera. Ya lo iremos solucionando con el paso de los capítulos. Y para el siguiente capítulo estaremos haciendo algo diferente. No sé si vamos a hacer decoración, más decoración o si vamos a ponernos un poquito técnicos porque, por ejemplo, me gustaría hacer una granja de oro. Es algo que necesito. Y también me gustaría hacer una granja de Endermans. Ya no por la experiencia, sino por las Enderpels porque yo cuando estoy construyendo a mí me viene muy bien venir por aquí y si quiero subir a construir esto pues en vez de gastar 100 cohetes ¡Pum! Tiro una Enderpels y ya está. Eso ya os lo dije en la serie pasada y es algo que siempre me gusta. Así que vamos a ir dejando el capítulín por aquí. Menudo avance. Fijaos el avance. De no tener nada absolutamente en esta sala a tenerla ya prácticamente decorada. Parece poco, pero son muchos, muchos, muchos bloques los que hemos puesto en este capítulo y creo que el cambio es brutal. Fijaos, desde aquí se ve espectacular y desde la entrada se ve más de lo mismo espectacular. Fijaos. Mirad qué bonito. Madre mía. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Le podéis dar un like y suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulín. ¡Chao, chao!